Un estudio conjunto realizado por la Universidad Católica de Brasilia, la Universidad de Acoruña y la James Cook University de Australia demuestra que el nivel de estrés de los árbitros no está relacionado con su condición física, sino con el estado de su sistema nervioso. El estrés previo al partido depende más del estado del sistema nervioso, mientras que el estrés pospartido dependería más del esfuerzo físico. El estudio se realizó en un total de 16 árbitros, 11 hombres y 5 mujeres. Los datos fueron recogidos por un cardiotacómetro donde se analizaba la variación de la frecuencia cardíaca. Lo que hemos hecho fue estudiar la actividad del sistema nervioso autónomo a través del análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para ello, los árbitros se han monitorizado con un cardiotacómetro capaz de registrar la frecuencia latido a latido, el intervalo latido a latido, y esto lo hemos realizado durante 24 horas en un día normal y en el día del partido. La investigación demuestra que los árbitros sufren estrés antes y después del partido. Los resultados del estudio demuestran que los árbitros tenían un importante nivel de estrés ya antes del partido, alcanzando su pico más alto cinco horas después del mismo y manteniéndose este hasta las horas de sueño. El equipo de investigadores empleó el test llamado Yo-Yo para evaluar la condición física de los colegiados. En este test no se encuentra una relación entre una buena condición física y la capacidad de tolerar el estrés el día del partido. Por ello, según estos resultados, se debería considerar nuevas estrategias para el control de estrés en los árbitros. Es aumentar el entrenamiento de resistencia, de resistencia general, elevar el consumo de oxígeno, que es el principal parámetro indicador del nivel de resistencia. Por lo tanto, hacer actividad física general, tres o cuatro sesiones por semana, de 30 minutos de duración, a una intensidad en torno al 70-80% del consumo máximo de oxígeno. Los resultados dejan claro que la continua exposición crónica al estrés puede provocar efectos negativos sobre la salud de los colegiados.